Las costas del Maule Sur se están consolidando como lugares con las mejores olas del país. Desde ahí, surfistas han representado al país en Perú, Brasil, Portugal, Estados Unidos y otros. Junto a su coach están agradecidos por el apoyo regional. Bueno, el año pasado con estos fondos yo y mi coach pudimos viajar a distintos campeonatos internacionales, entre los cuales se encuentra el mundial de la ISA World Surfing, que fue realizado en California, que es el mundial de selecciones donde asisten 97 países en el mundo. También asistimos a distintos campeonatos de los qualifying series de la WSL, donde pudimos asistir a un campeonato en Brasil y un campeonato en Perú. Dos campeonatos de carácter internacional de súper alto nivel. Bueno, quiero agradecer enormemente a la gobernadora Cristina Bravo por esta oportunidad de poder viajar junto a Joaquín, que ha significado un desarrollo exponencial de Joaquín en su carrera deportiva, tanto para él como para mí como entrenador. Hemos venido desarrollando esto ya bastantes años y hoy ya se había reflejado con el proyecto que pudimos obtener, cierto, el 7%. Esperamos buenas noticias para este año, poder seguir consolidando campeonatos internacionales, seguir trabajando en esta brecha que ha sido dura, pero hoy tiene buenos resultados y bueno, con el apoyo del gobierno regional ha sido posible. Hay apoyo regional e incluso está la idea de realizar campeonatos nacionales en el lugar. Bueno, hoy día estamos muy contentos, nos juntamos con destacados deportistas del CERF, del Maule Sur y sobre todo que representan las comunas más apartadas de la región, como es Curanipe, como es Peyúgue, que es la capital del CERF de la región del Maule. Estamos muy contentos por apoyar esta disciplina y además apoyar a Joaquín, que nos va a ir a representar de manera internacional y sobre todo si es que nosotros podemos aportar con recursos que permitan que él se fortalezca y obviamente que nos represente como corresponde. Peyúgue, Curanipe y todo el entorno es el lugar de muchos lenarenses que van en el verano a sus playas y disfrutan sus atractivos turísticos.